El crisol de la nacionalidad cerró sus jornadas reflexivas con enjundiosos análisis. Estos se refirieron a cultura crítica y prácticas del sentipensar, de lo popular y sus potencialidades. La descolonización comunitaria de la educación superior, el feminismo y la expresión americana de José Lezama Lima. En el debate final, un panel integrado por los investigadores Juan Ramírez, Reinaldo Sedeño, Alisa Delgado, José Villarreal e Idel Mismari, abordó la perspectiva decolonial en el pensamiento martiano, racial y descolonizador de Cuba. Intercambio que puso sobre el tamiz, realidades, expectativas, consecuencias y posibles soluciones, a circunstancias y aptitudes que aún lastran a nuestra sociedad, al tiempo que destacó la sabia nutricia que tenemos en pensadores de la talla de Céspedes Martí, Varela, Armando Jarr y Joel James, entre otros. Rogelio Polanco, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe de su departamento ideológico, al hacer uso de la palabra expresó que volver una y otra vez a nuestro pensamiento fundacional, volver a las ideas humanistas de Fidel y a la lucha contra el racismo e integrar todo ese acervo de cultura y ciencia abordado aquí, propiciará resolver nuestras problemáticas cotidianas y lograr una sociedad mucho más inclusiva, justa e integrada en medio de tantos apremios y acechanzas. Por eso, al risol de la nacionalidad dijo que es Cuba, que es nuestra fundación como nación, tendremos que venir siempre. Aquí comenzó todo y todo seguirá naciendo para el futuro, concluyó. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias.